El Coppola más talentoso de toda la familia acaba de estrenar película y por supuesto no estoy hablando de Francis, sino de Nicolas Cage, que ni siquiera tiene el apellido, se lo quitó para construir su propia carrera, que estrenó Dream Scenario. ¿Cómo estás Miguel? Miguel sí estuvo para el segundo programa. Qué maravilla. Estoy aquí. Sí, 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 es un día diferente. Por supuesto se nota porque traigo una gorra de otro color, entonces... Nosotros no, porque somos cochinos. Ya decidimos que cada viernes vamos a tener el mismo outfit. Exacto, ¿cómo estás Miguel? Muy bien, muy emocionado de estar aquí en este bello lugar después de tanto tiempo. No saben la nostalgia que me cargo, o sea, hasta de repente se me empezaron a humedecer los ojos, pero Caro me dijo que está produciendo este podcast, Caro me dijo, aguántate, aguántate, agárratelos bien y por favor no arruines mi toma. Y dije, tienes razón, tienes razón, Caro. Bueno, pues muy emocionado, la verdad es que algo nervioso porque este programa, bueno, para este programa no pude tomar tantos apuntes como quise de la película, o sea, acabo de verla prácticamente, entonces pues estoy muy emocionado sobre todo de que ustedes me enseñen con su vasto, vasto conocimiento de la carrera de Nicolas Cage, sobre todo aquí el buen axelófono que es un experto, hizo una tesis universitaria de la carrera de Cage. Sí, es lo que platican, que Axel ya fue experto en Godzilla, Axel ya fue experto en el planeta de los simios y por esa expertise ganó una semifuna. Ah, y experto ahora en ser funado. Que eso hablaremos. Eso combina muy bien con el tema de esta película. Exactamente, y ahora es experto en la carrera de Nicolas Cage. ¿Cómo estás Axel? Muy bien, muy bien. Es complejo, es complejo. Tengo que decir que yo hasta hace muy poco tiempo no me llamaba para nada en la carrera de este actor. La verdad es que simplemente lo veía y decía guácala. Pero fue hasta que tomé un curso de dirección que se me obligó a hacer una tesis, una tesis al respecto. Es muy complejo. Yo recomiendo que, de hecho, si pueden evitar, es que este maestro es horrible. Te ponía tesis por cualquier tontería. ¿Hablas de Gerardo? No, para nada. ¿Por qué él fue su maestro? Yo no dejo esas tareas, güey. No, ¿cómo creen? Yo, Nicolas Cage es muy raro. Es un actor que, no sé, la última película que di este güey fue la de asistente de vampiro, Rainfield. Y es como de, wow, qué diverso es este güey. Sí, sí, sí. Si no mal recuerdo, hay un capítulo que aquí está, Caro, produciendo. Hay un capítulo de Community que habla de si Nicolas Cage es un buen actor o es un mal actor. Y la conclusión es que no lo puedes encasillar una cosa o la otra, sino que simple y sencillamente hay que gozarlo. Pero bueno, síganos en Instagram, CineParaTodosOF. Están apareciendo aquí tanto nuestra evaluación de Letterboxd, de la película, como las redes sociales de CineParaTodos. Cada uno de nosotros, de CineParaTodos. Lo van a traquear aquí en mi mano. Va a ser una cosa maravillosa. Exactamente. El tocayo que tendrá ya la oportunidad de enmendar el que no pudo estar haciendo una postproducción espectacular de este podcast, como lo hizo con esa maravillosa canción de la América. Lo primero es que afortunadamente tiene un montón que se estrenó porque así Miguel la pudo ver en el Festival de Cine de Togant, del cual tendrá noticias muy pronto en este podcast. Y bueno, a mí me invitaron a la función de prensa. Fui junto con el tocayo y fui junto con Leti. Y Leti y yo coincidíamos en que se nos hacía una interpretación muy cabrona, que creo que es como lo que todo mundo coincide, ¿no? Que es una de las mejores interpretaciones o de las más destacadas que ha tenido Nicolas Cage. Y yo creo que es porque tiene algo muy interesante en términos de guión. Yo creo que el guión es maravilloso. Este señor, Christopher Borgly, que es un cineasta noruego que hizo Sick of Myself, que creo que es como la más popular. No sé si después de esta, la verdad, no sé en qué nivel están, pero fue como de las más conocidas. Sí, que tiene tres películas, ¿no? Sick of Myself, tiene un falso documental que se llama Drift y tiene además esta Dream Scenario, ¿no? Es un cineasta noruego que una de las cosas que pasan primero es esta cosa de la rareza, ¿no? Es una película rara, extraña, que parece rara y que parece extraña. Y creo que ya una vez que ves las referencias de este señor, empiezas a entender de dónde viene esa rareza, ¿no? Él dice que uno de sus principales ídolos es David Lynch y el otro es Lars von Trieri, que él intenta en sus películas hacer este mix-up de un Lars von Trier David Lynchoso, ¿no? Y creo que por ahí puede irle uno entrando. Y luego en esta misma entrevista que tiene, que le hicieron en un festival de cine independiente, porque obviamente esto no se podía estrenar en otro lugar que no fuera un festival de cine independiente, él dice que Nicolas Cage, ya era el punto para el que quería llegar, llegó a darle una dimensión extra al personaje, porque su intención era ser un güey aburrido. Y si bien el personaje es aburrido, gracias a la interpretación te diviertes un chingo. O sea, Cage logra ser de un personaje anodino en el papel alguien interesante, güey. Eso me parece maravilloso, güey. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que Cage le puso unos matices muy lastimeros. O sea, de repente me parece un hombre tan, tan patético, ¿no? O sea... Mediocre. Es muy, muy mediocre y llega a puntos en el que en verdad de repente quería como darle un abrazo, ¿no? Al personaje, así como que ya, güey, ya. Pero también es cierto de que es un pendejazo. O sea, es una persona bastante, con bastantes defectos y muy marcados. O sea, no es una pobre víctima que va pasando por, no sé, la mente maquiavélica de su director. No, o sea, es un personaje que también varias de las cosas que le suceden no ayuda mucho en resolverlas. Pero me parece bien interesante estos referentes que pone sobre la mesa, o pone sobre la mesa, Jerry. Porque fíjate que, al menos, bueno, esta primera película que le conozco a Borghli. Es cineasta millennial, ¿eh? Cineasta millennial. 38 años tiene. Ah, está, está... Está joven. ¿Cómo, y tras más años cumples? Tu rango de juventud. Ya no sabes si decirlo, ¿no? Tu rango de juventud. Hombre, 38 años, ¿no? Recién salido de la prepa. Chamaco, güey. Chamaco, hombre. Para la industria, ¿no? Sí, no lo dejan entrar a los bares porque le dicen, a ver, tú, Ine, o tu pinche identificación. Bueno, la verdad es que, este, me parece muy interesante porque la película, yo la sentí muy orgánica, o sea, su hechura, con el tema onírico, ¿no? Y pesadillesco, o sea, de repente tiene muchas frases, no voy a decir cuáles, pero, o sea, de repente hay una conversación y parece que sueltan una palabra inconexa. Pero que de alguna forma sí la puedes, este, ya pensándola, como que sí puedes entenderla el por qué salió. O a veces pareciera como que fue un, este, un vómito del subconsciente o que fue algo que escuchó tal vez el protagonista solo en su cabeza y nosotros. Y que de repente juega, este, con esta parte de que se brinca el eje, ¿no? Para que sepamos que hay algo que nos está, este, que nos está sacando un poco de la inmersión o que hay algo raro dentro de la película. Y a veces lo hace demasiado evidente cuando se trata de sueños. O sea, hay, hay, hay solo muy breves momentos, diría yo, o sea, no es una película que juega mucho. Ah, esto es realidad, esto es falso, esto es realidad. No juega tanto con eso. Bueno, porque creo que es en donde más exagera, ¿no? Este tipo de, de, de chula. Aún así, me parece muy, este, muy acertada, ¿no? O sea, muy acertada como en esa atmósfera. Es una atmósfera malvibrosa. Es una atmósfera que aún así es muy cagada. Sí. No, o sea, todo lo que sucede de repente dices, híjole, qué, bueno, qué exageración de, de todas las personas. Pero también como que entiendes, bueno, es que al final de cuentas entiendo como si es un punto desde la sátira. Y también entiendo que si ese es un punto desde, pues, la comedia negra, ¿no? O sea, como de que no solamente está yendo mal, sino te va a ir de la, de la chingada. Más o menos regresándonos un poco a lo de, a lo de Cage. Me parece muy interesante que en una entrevista, él dice que a él le interesa trabajar con personas jóvenes. No con los nombres, no con los nombres más reconocidos, sino con personas que simplemente tengan buenas ideas. Él, 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 él dice, creo que Christopher Borglil ha hecho una obra maestra. Pero lo más interesante aquí es no solo a Cage dándose a él mismo la oportunidad de, de trabajar con estas personas, sino la apertura de estos nuevos directores de escuchar al actor, ¿no? Porque yo estoy casi seguro que este güey llega, llega a alguien como, como este actor. Y, y, y no dejarse permear por los conocimientos que este actor tiene sería un error. Que, obviamente, hablando de una vieja escuela de directores, eso sería, pues, no, 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 no sería lo más óptimo para estos directores. Pero, en cambio, la dupla que Cage está logrando con directores jóvenes da resultados como estos, ¿no? Donde la experimentación hacia, en este caso, la actuación. Dices, ok, yo tenía escrito el personaje de esta manera, pero este actor me da matices muy amplios. Muy amplios que aportan a mi película, ¿no? Entonces, justamente como dice Miguel, tiene estos momentos, digo, yo entiendo que es comedia, pero sus referentes se notan ahí en la incomodidad. Porque es, llega a momentos donde, si bien te hace reír porque es estúpida la situación, es estúpido el personaje. Y como dice Miguel, es un personaje patético. Es un personaje patético. Es precisamente ahí donde voy. La situación es estúpida y la situación te hace reír. Pero la mediocridad del personaje, a mí, por lo menos, me causa incomodidad. Sí. Me causa mucha incomodidad. Entonces, llegas a un punto, a un punto donde se encuentran estas dos cosas que no sabes qué hacer. Y yo creo que ahí es donde tiene la mayor virtud de esta película. Que no sabes de qué lado ponerte. Porque, por un lado, ves al personaje y dices, ay, pobrecito. Pero, por otro lado, dices, qué imbécil. Entonces, ahí es donde lo logra muy bien. Es el meollo de la actuación de Cage en esta película que no te deja decidirte por qué lado irte. Sí. Y justo yo retomo esto que acaba de decir Axel del aporte de Cage, lo que dijo Miguel. Con lo del cineasta millennial. Christopher Burgley tiene un canal de YouTube que les recomiendo un montón. En donde subió las pruebas de cámara con Nicolas Cage. Y él dice, güey, pues es que cuando este güey llegó, lo rapamos y le pusimos la ropa. Y dijimos, no, es que ya nada más con la pura ropita, ya lo llevó a otro nivel. Y ahí menciona también algo. Él cuenta, y lo cuestionan mucho porque yo creo que el gran acierto es que nos permite ver el registro de Cage. Porque si algo hace muy bien es que transita de la comedia a la tragedia. O sea, llega ya un tinte muy trágico del personaje en donde su final, pues es un final de un personaje trágico. Y quizá rebasado por su contexto y por lo que está sucediendo alrededor, de lo cual él no es responsable. O sea, él simple y sencillamente es una víctima de todo lo que está pasando. Que eso es lo maravilloso de este personaje cómico pasivo. Porque es un personaje cómico pasivo que incluso esa forma de ser pasivo se representa en cómo se manifiestan en los sueños. Y esto me refiero, y lo decía, esta cuestión curiosa del guión, en donde las cargas polares, el primer acto son puras cargas polares positivas. Y luego en el segundo acto son cargas polares irónicas. O sea, son situaciones que le dan algo pero le quitan algo. Y el último acto es puras cargas negativas. Y me siento, Cayo, me decía, oye, güey, es que el tercer acto está sobrecargado de puro negativo. Y yo le decía, piensa en el primero. El primero, todo es buena onda. Pero es este ejercicio de género, de permitirle a él ahondar en su registro y en su tono. Y al mismo tiempo avanzar de un género que está en un extremo al que está en el otro extremo. Entonces eso a mí, en términos de guión, de escritura, me parece una genialidad, güey. Porque además, gracias a Cage, todo el tiempo estás en tono, güey. Entonces, en términos de guión y de dirección, es una genialidad. Es que, ¿sabes? Creo que uno de los grandes aciertos es que el conflicto del personaje, él lo vive desde lo interno. O sea, siempre se está como deshaciendo. Y es que justamente el planteamiento es que es un hombre muy frustrado. O sea, es este... Justo cuando pasamos a estas cargas polares hiperpositivas, de alguna forma hasta nos empieza a dar gusto porque sabemos que es alguien que está con varios complejos, que hay varias frustraciones. Y conforme va pasando la historia y lo vamos poniendo en situaciones cada vez más extremas, por así decirlo, es cuando más lo conocemos, ¿no? Porque muchas de las cosas, cuando ya las externa, las externa de una manera súper incómoda, ¿no? O sea, es un personaje que me encanta que sus interacciones sociales con otros personajes es de lo más inorgánico, ¿no? Y no por la ejecución del guión o de la actuación, sino porque en verdad se nota que el personaje es casi un inadaptado, ¿no? Un inadaptado social, incluso dentro de su círculo, ¿no? Incluso dentro de su círculo familiar, o sea, lo cual es muy triste. Y aún así, me encanta porque, o sea, ¿cómo decirlo? Me gusta mucho cuando hay personajes que están como respondiendo a ciertos estereotipos, ¿no? Como de, ah, hay un nombre este simple y X. Pero cuando te pones a revisarlos bien, o bueno, al menos cuando te pones a revisarlos bien desde el inicio, ves que realmente su vida no es un asco. O sea, uno vive en una casa chingona, tiene familia, tiene dos hijas, su esposa lo ama, ¿no? O sea, tiene defectos, ¿no? Como todo mundo. Pero su mayor defecto es de que justamente, o sea, se siente el mayor miserable de la historia y parece que se esfuerza para demostrarnos que es así, ¿no? Y eso es algo que me genera como bastante empatía y a la vez adversión, ¿no? O sea, eso es cabroncísimo porque no solamente el actor nos pasa justamente de la comedia a la tragedia en un Santiamén, sino también el tono de la película nos va pasando de esta empatía a este asco, ¿no? Y también muchísimo, o al menos yo lo sentí, a la confusión, ¿no? A esa, a sacarte de onda de, ¿por qué la banda de repente se lo toma así? Y de repente, ¿por qué este cabrón se lo toma así? Claro. Yo creo que ahí pasa un efecto bien interesante, que es el salto a la acción del personaje, ¿no? Está tan tropezada ese, precisamente, ese salto a la acción que se vuelve... ¡Ah! Se vuelve muy complicado porque al inicio de la película te plantean esta manera de ser vulnerable, de volverte vulnerable hacia el mundo, ¿no? Y yo creo que este es el principal problema que tiene el personaje en su vida diaria, que no está dispuesto a ser vulnerable. Se considera vulnerable a sí mismo, él se ve así, pero no está dispuesto a mostrarse vulnerable. Entonces, cuando llega esta circunstancia tan íntima que creo que ahí es donde la genialidad de los sueños, que al final siento que es un McGoffin bien interesante, es el sentido de, estás en un momento tan íntimo, tan vulnerable para las personas, y cuando haces ese salto a la acción es como de una parte de decir, no todos están listos para ese salto. Y este güey cuando lo toma es cuando más demuestra que no estaba preparado para las consecuencias de ser una mirada pública. Sí, no, y yo coincido, aquí también lo tengo anotado, el tema de los sueños, el onidismo, pues es un McGoffin para andar en otros temas pues mucho más complejos y no lo había pensado, pero sí, cada que él actúa y que él quiere lograr algo, sale mal, ¿no? O sea, esa llamada a la acción del personaje es una invitación al conflicto, ¿no? Siempre se mete en problemas cuando intenta hacer algo. Y quisiera ahondar en eso que dices, Axel, del McGoffin del sueño. Al parecer a este señor Christopher Borgly, pues como un buen milenial le interesan las redes sociales, ¿no? Y toda la parte que tiene que ver con el mundo de internet. Y le pregunta al entrevistador, le dice, güey, pues tus tres películas se tratan de lo mismo, del social media, ¿no? Y él menciona que él no se ha dado cuenta. O sea, que lo tiene tan, ¿cómo se dice? ¿Preniado? Tan, ajá, tan, pues sí, dentro de... Arraigado. Arraigado, exactamente. Lo tiene tan enraizado, esa es la palabra, esa es la palabra que estaba buscando. Lo tiene tan enraizado que dice él, güey, no me había dado cuenta, pero es cierto que el social media es mi principal, lo que más me llama la atención porque dice él que me interesan las relaciones parasociales. Y dice, ahora quería ahondar en cómo todos estamos conectados entre todos. Y en esas relaciones de la vida moderna, dice, todos tenemos versiones distintas de uno mismo. Sí, claro. Y lo que él termina representando a partir de los sueños es, pues lo que de pronto pasa con nosotros mismos, ¿no? Que quizás en Twitter o en X ahora ya nos perciben de una forma y luego en los podcasts nos perciben de otra forma y a lo mejor en la vida real somos de una forma completamente diferente. Sí, muy distinta. Y es bien cabrón porque esa identidad de red social, que muchas veces hasta se bromea, o se bromeaba antes, me acuerdo que había muchos memes sobre cuando la gente se da cuenta que yo no soy yo mismo o mi perfil de Facebook, ¿no? Y se dan cuenta que soy un introvertido o lo que sea. Pero lo cierto es que al volverse un espacio seguro, sí sacan mucho de su verdadero yo. Sí, mediado a conforme lo que quiere que uno vea. Pero también escapándosele mucho de cosas que no nos gusta que sepan los demás. Y por eso, por algo el algoritmo se construye a partir de nuestros gustos personales, a partir también de no solamente lo que se publica en nuestras redes, sino también de lo que platicamos en privado, en chats, ¿no? Y eso me parece como bien interesante que dentro del personaje, ¿no? Y hablamos mucho del personaje, pero es que al final de cuentas, pues no solamente es el protagonista, sino es el eje central de la película. Vemos que está súper frustrado incluso porque la banda lo sueña como un elemento pasivo. O sea, que es como el gran temor, o es al menos así lo analizó. Se nota que tiene un gran temor en que en su vida no ha hecho ni madres y que se lo estén confirmando, o sea, justamente esta tercera persona, ¿no? O sea, que el ojo ajeno le esté confirmado lo que ya piensa de sí mismo. O sea, es como lo que le va desembocando como todos sus problemas, ¿no? El que tome decisiones de repente, pues, tan cuestionables. Sí, y en ese sentido también hiciste recordar Ikiru, ¿no? De Kurosawa, donde también tenemos un personaje que no ha hecho nada y cuando ya le dicen que pronto va a morir, pues, elige hacer un montón de cosas y ya no tiene tiempo, ¿no? Acá es lo mismo. O sea, lo curioso es que cuando empieza a hacer algo, no lo hace. O sea, él se mantiene siempre sin hacer. Sí. Cuando empieza a hacer algo, lo hace en sueños. Y lo interesante que de pronto tiene este giro siguiendo esta lectura del social media y de las relaciones parasociales, a una cultura en la cancelación. Sí. O sea, él termina... Que ahí Miguel es un experto de todo... Sobre todo el mundo de la animación en YouTube. Se sabe varias funas. Algunas. Pero por ahí alguien, yo puse que yo terminé muy emocionado con la película y por todo, por esto que menciono del guión, incluso por esa derivación que tiene hacia el tema de las funas y de las cancelaciones. Y me ponía alguien ahí en Twitter, güey, es que tiene una representación de las cancelaciones y de las funas medio boomer. Y yo no sé si es boomer, pues. O sea, bueno, a ver, Miguel, dale, dale, dale. Es que, o sea, fíjate que cancelación a lo boomer yo lo sentí, perdón, en este, un actor malo. Ajá. ¿No? O sea, que ya ahí lo llevaba de, no, esta gente que, que este, no solamente es en puta, sino va a aventar piedras, ¿no? O sea, como que dije, güey, güey, cálmate un chingo, pero... En esta, yo lo sentí escalonado. O sea, y tal vez, este, no se sienta porque el montaje como que va de, de que, ah, ya empezaron, este, bueno, un punto negativo y de repente ya lo vemos que ya es apestado. Pero lo cierto es de que creo que no lo vemos luego luego. O sea, no lo vemos, este, en lo inmediato, sino cada vez va escalando. O sea, tal vez de una forma muy presurosa, pero creo que se nota más por el montaje. O sea, sí se da a entender, creo que dentro de la película, que no es algo que, que pasara tan súper de inmediato, sino que al ir creciendo este fenómeno, o sea, la banda empezaba a desconectarse cada vez más. Y lo cierto es de que dentro de la misma ficción, bueno, desde, ah, el mismo mundo de la película, nos dan a entender de que eso no es algo común. O sea, que es algo como demasiado extravagante. Y por lo mismo, o sea, creo que la respuesta de la gente como que reacciona o responde más a la paranoia colectiva, ¿no? A mí particularmente, o sea, tal vez sí, sí sentí como un poquito extraño el que, o a mí personalmente, y no se lo voy a exigir a la película, pero sí me quedé pensando, en este mundo no existiría un contrabando, o una contraposición a lo que le está sucediendo a este hombre, porque, de hecho, incluso se lo llegan a mencionar. Oye, es que te quieren entrevistar este... En Francia. Ajá, te quieren entrevistar en Francia, que te podrías salir en un programa de un político conservador, que no me acuerdo su nombre, que justamente está en contra de la cultura de la cancelación, y hasta podrías estar... Perdón, Miguel, tú que eres más experto en el tema. Estamos llenos de expertos en este podcast. No, pero lo que ha pasado, eventualmente, y con el transcurrir del tiempo, es que han surgido figuras, personas, por ejemplo, Adrián Marcelo, este, Shapiro, que dicen, güey, pues yo la cultura de la cancelación me la paso por los huevos, y yo voy a salir a decir lo que se me pegue la gana. ¡No, no aprovecha! Acaba de salir el pateador de Kansas City, Harrison Botner, ese apellida, a decir que él está en contra de la familia no tradicional, que está en contra de muchas cosas que antes, y hablo de antes hace poquitos años, se tenía como que cierto miedo de decir públicamente, porque, puta, no me vayan a afunar, no me vayan a cancelar. Y ahora ya estamos viendo este surgimiento de estas figuras muy populares, muy poderosas mediáticamente, que dicen, güey, a mí me vale tres hectáreas, ¿no? Es banda que, perdón, perdón, es banda que lo, hay banda, o sea, ¿Altematch? ¿Cuántas veces no le han puesto clips? ¿Cuántas veces no así? ¡No mames! Es que ya lo van a super cancelar. Güey, ¿cuántas putas cancelaciones no lo han, este, llevado a Venga la Alegría, a la tele, este, con el tío Robert? O sea, con Franco Escamilla. O sea, ¿lo han, este, invitado con todo mundo y su abuela? Digo, no mames, qué hombre tan más canceladísimo, ¿no? Sí. O sea, más bien me parece que justamente hay, este, esta bandita que se aprovecha de ello. Y lo cierto es de que la película sí lo va mencionando por ahí, cuando llega a Francia, pero lo hace ahí de una forma muchísimo más sutil, ¿no? O sea, porque es como, ah, pues mira esta figura que sí, que sí jala, este, de seguidores y justamente o nos lo dan a entender por esta parte como morbidosa, ¿no? Que por ahí, este, se va construyendo en la película. Que no explora un tanto ese punto, ahí como que me quedo un poco decepcionado porque sí vemos que había, que tenía fila. O sea, lo voy a mencionar, sí. Había fila, o sea, que banda que estaba como muy probablemente interesada en él y que de hecho no lo fueron a atacar. O sea, que más bien fue el puto universo de esa película quien lo atacó. Sí, ese no es como, wey, bicho, el mundo te odia, cabrón. O sea, literalmente los objetos del mundo te odian. Pero, o sea, había también esta banda a la cual no conocimos, ¿no? Y eso es a mí lo que también me quedó como esa intriga. Creo yo que es porque en un punto el personaje literalmente dice que él no está interesado en formar parte de las controversias. Aunque ya esté dentro de ella, él como que prefiere hacerse de oídos sordos. Es que a mí, de hecho, se me hace excelente la manera en la que lo cancelan porque usa la herramienta más básica de la película que es que es la ironía de lo que está pasando. O sea, es súper tonta la idea de que este personaje aparezca en los sueños de las personas, ¿no? Entonces, el hecho mismo de que pasara debió haber sido un signo de alarma. O sea, antes de que pasara cualquier otra cosa de las que iba a pasar, el simple hecho de que pasara ya era un signo de alarma o debió haber sido un signo de alarma para la gente. Entonces, me parece bien interesante cómo aporta el tema de la cancelación porque es hasta que empieza a salirse de controles este tema que lo cancelan ante algo que él no está haciendo y que es obvio que no está haciendo y te lo ponen con varias partes donde reúnen a todos los alumnos y es como de a este personaje quiero que haya un acercamiento y es como de a ver el discernir la ironía de discernir entre lo real y lo que no lo es en un momento por qué lo aceptaron y por qué ahora no lo aceptan, entonces a mí me parece muy buena la herramienta con la que lo usa porque no hay pues blancos y negros simplemente está la realidad y la realidad es que no es su culpa entonces a partir de ese elemento tan básico es que agarra la cancelación y te hace ver lo pues sí lo poco efectivo que puede ser porque al final del día estás cancelando a alguien que pues no tiene por qué ser cancelado entonces ya desde el hecho en que estás cancelando a alguien que no tiene por qué ser cancelado pierde completamente la razón el hecho de cancelar en sí mismo es que fíjate que ahí justamente hay una de las formas en que aborda la cancelación y que también abordó un actor malo este con sus matices evidentemente es que aborda la cancelación como un cerrón de puertas y creo que eso pasa en las instituciones sociales que respaldan al cancelado o sea justamente pues en este caso el trabajo de la persona que si vamos a asistir a cierto o equis lugar como que dicen no nosotros nos deslindamos o sea lo hemos visto o sea de que va a haber un concierto y de repente hizo algo muy cuestionable cierta persona y dice nada mejor este el escenario no se abre para esta persona no ahí sí lo cierto es de que no 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 matizaron y creo que lo hace a propósito la película que muchas veces la cancelación ocurre que son personas cuestionando o son personas que están hablando de no me parece esto y hacen hilos de twitter pero a veces sus hilos de twitter son más bien una apertura a la conversación o a la discusión si se debe cerrarse mucho sobre todo o porque son redes sociales y las palabras no tienen este pues no tienen matices o sea como que es como todo muy directo sin embargo como que muchas a veces siento que esas supuestas cancelaciones son más bien cuestionamientos ¿no? son más bien una banda que está hablando de la película o bueno de personajes de acciones y que esas conversaciones de repente las toman otros medios y dicen lo están cancelando miren están cancelando ya te cancelaron aquí más bien ocurre como ya creo que yo que de alguna forma se puede justificar porque la banda que está cancelándolo es que está traumada o sea es que es banda que no solamente lo dicen ay no que fea persona sino que dicen güey este cabrón nos va a matar o sea lo ven como un latente peligro ¿no? que está suelto o sea y parecen sumamente traumatizadas esas personas para actuar de esa forma me hacen pensar muchas cosas dice aquí Axel hablando de lo poco efectivo hay una escena güey que ocurre en la realidad por la cual podrían cancelarlo o sea hay una escena en donde él recrea uno de los sueños de un personaje en donde hace algo que podría ser cancelable y que sin embargo no trasciende más allá de ese momento muy íntimo que sucede ¿no? es que lo cierto es de que si ahí se intentara cancelar a este señor pues lo cierto es de que él podría contra este contra argumentar que fue desde lo consensuado exactamente y que más bien este pues si lo pudieran cancelar de algo pues es porque no cumplir expectativas ¿no? sí, sí, sí y definitivamente y que además digo acá lo mencionabas Miguel que se me hace bien, bien, bien complejo ¿no? una palabra clave los matices o sea no es lo mismo obviamente la razón por la que cancelan a este cabrón que la razón por la que se arma una que se va a la chingada el tercer acto de un actor malo ¿no? ahí estamos hablando de un delito que eso ya es mucho o sea eso ya trasciende una cancelación ¿no? va más allá del si estás de acuerdo estás en desacuerdo dijo algo que no estaba bien de una discusión banal en redes ¿no? va más allá de una discusión en redes ¿no? ya es un tema de un crimen que pues tiene que pasar por un proceso legal y que se tiene que castigar ¿no? yo digo y no es no a mí no me compete contar las dos cancelaciones de las cuales yo escuché de una persona directamente y de una persona indirectamente que sufrió las consecuencias de pero no puedo dejar de admitir que es un que es te abre esa ventana a ese panorama complejo del no nada más subirte y decir sí que se vaya a la mierda y que se muera porque se lo sino que es a ver muchos de nosotros proyectamos cierta imagen en redes sociales y de pronto llega alguien y te pendeje y te dice no güey no le sabe estás bien pendejo llega otro y dice sí estás bien pendejo y muchas veces ustedes que están escribiendo esos comentarios en estos momentos ya los vimos perros no saben las consecuencias o lo que podrían generar en la persona a la que le están escribiendo porque muchos de ustedes que están escribiendo eso no son públicos yo tengo una política en Twitter de no contestar a la gente que tiene monitos de Twitter y que sí porque de pronto son muy intensos y no es que tú eres amigo de Chucho Calderón y Chucho Calderón una vez defendió a un no sé qué bueno es que eso es una pendejada no me voy a molestar ni en contestarte y estas dos personas tuvieron consecuencias muy diferentes quien vivió la cancelación directamente que ahora ya no creen las cancelaciones y que esas son mamadas le quitaron una serie que estaba escribiendo por la cual iba a cobrar una lana que tenía contemplado tuvo consecuencias emocionales sí claro consecuencias psicológicas consecuencias económicas y muchas veces estamos nosotros escribiendo y decimos sí 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 güey que se lo cargue la chingada y no sabemos que son personas que de pronto a lo mejor pueden pensar en cosas que van más allá incluso de la trascendencia y no lo sabemos y la segunda persona que vivió esta cancelación indirecta justo platicaba sobre un actor malo me decía güey así es güey me decía yo sufrí un asalto a mi casa en donde estaban echando gasolina güey para prender la casa cabrón a los 10 minutos de que me estaban bueno de que estaban cancelando otra persona en twitter y yo sufrí esas consecuencias y uno empieza a escuchar congelación de cuentas o sea que te congelen tu cuenta de banco por algo en lo que tú no tienes ni vela en el entierro ¿no? este y entonces uno ya empieza a matizar y dice güey es que ya no me subo tan fácil a chingar a funar a cancelar a alguien después de haber escuchado estas dos situaciones de hecho nosotros en en cine para todos lo vivimos digo una persona que francamente era una pendejada ¿no? este la razón por la que se le estaba cancelando y lo que terminó ocurriendo es que tanto Leti como a mí nos empezaron a joder en redes ¿no? es que ustedes tienen que salir con un comunicado es que ustedes tienen que hacer esto tienen que hacer aquello tienen que hacer lo otro y Leti con el grito en el cielo de güey ¿qué hacemos? yo le decía Leti ve a la gente que nos está exigiendo eso es gente del film Twitter que le caga a su MF7 es gente del film Twitter que nunca ha querido que nos vaya bien los que están pidiendo los que nos están es más yo aquí les hago esta confesión a mí directamente me dijeron es que tú y abusaste y acosaste y yo así de a ver no, no, no como Hades ¿no? este es para allá güey o sea yo no soy esa persona es para allá y la decisión que nosotros tomamos fue decir a ver esta persona claro que se equivocó no cometió un delito porque no cometió un delito pero claro que se equivocó sí y nuestro papel como Suma F7 como Cine para Todos es decirle mira ¿sabes qué? te equivocaste involucraste al medio ya no puedes seguir colaborando con nosotros y después viene un debate interno ¿no? como empresa o como canal o como de oye güey salimos públicamente o no salimos públicamente y Leti y yo tomamos la decisión de decir güey no queremos afectar a esta persona porque tampoco le queremos quitar la oportunidad a esta persona de que en un futuro pueda trabajar cabrón tampoco le queremos quitar la oportunidad a esta persona de que en un futuro pueda encontrar otro espacio güey aprenderá o no de sus errores pero eso ya no nos compete a nosotros entonces ya tomamos la decisión y ya ejecutamos hicimos bien hicimos mal no lo sabemos cabrón ya ahorita estará la gente diciendo ya no nos importa lo que nosotros no queríamos era afectar a esta persona más allá de lo que ya sabíamos que se iba a ver afectada ¿no? ya al conocer estas historias y el vivir estas historias en carne propia de que a mí me dijeron en Twitter es que eres esto aquello aquello y lo otro y fue como de no 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 morra no te equivoques güey yo no soy güey ya te pone en otro panorama en el que dices güey esta película al menos se preocupó por construir bien las consecuencias que vive una persona que dice güey yo no hice nada ¿por qué me están haciendo esto? ¿por qué me están haciendo? ¿por qué tengo que sufrir todo esto? ¿no? y ahí es donde yo pienso que al contrario de lo que me contó esta persona es que es muy boomer no es que está del otro lado y muy poca gente porque eso es real muy poca gente ha estado del otro lado y ahora lo que estamos viviendo es que hay mucha gente que estando al otro lado ha dicho pues ahora que estoy del otro lado voy a capitalizar y lo han hecho muy bien nos gusta no nos gusta pero lo están haciendo es súper complejo porque la cancelación no este afecta a las personas de la misma forma o sea no es lo mismo por ejemplo en un medio independiente ¿no? en el que este y desde ese entonces ¿no? o sea si había ganancias era a partir de donaciones de la bandita que si este la monetización ¿no? o sea distribuida en varios ¿no? aún este tomando el ejemplo de la película este pues a un señor de clase media ¿no? este que sí le va súper de la turbo chingada pero tiene la oportunidad de comprar un una segunda casa ¿no? o sea de tener un nuevo hogar a por ejemplo la persona que mencionas de gasolina bueno eso sí ya es eso es escalar ya a niveles este psicópatas y es cabrón o sea es masivo porque justo o sea no es tampoco lo mismo o sea que te que te cancelen a partir de una acusación de una de una persona grave a acusaciones este que dices bueno uno está pendejo para ligar o algo así pero que sea de muchas personas exactamente que sí es una onda este irresponsable si es una onda preocupante pero creo que también es un es una o sea bueno al menos tal vez pensándolos de una forma ideal quiero pensar este yo es algo que se puede revertir ¿no? es algo que se puede incluso resarcir ¿no? incluso como de pues si la estoy cagando y pues perdón ¿no? o sea la cagé sí sí, sí, sí yo la estaba viendo y decía güey y Leti y yo nos volteamos a ver como diciendo no mames o sea es que es la otra parte y la otra cara que uno ya ve y dice no pues es que aquí sí ya hubo un trabajo un poquito más de investigación de preguntarse de ver de tratar de entender cómo se llega a esa situación y cómo estas personas reaccionan y reitero ya escucharlo es como puta es que uno los ve muy fuertes no diciendo a mí me la pela ¿no? y por dentro es como de no es que mira tuve que ir a terapia yo ya estaba pensando en hacer otras cosas este económicamente se me cerraron 20 mil porque nadie me quería contratar y en otro caso que fue un daño indirecto uno dice puta aquí está más cabrón güey porque es lo que sucede en la película ¿no? este güey dice pues yo no he hecho nada ¿no? pero que además este como que fue en la película lo es que a mí me parece muy inteligente la forma en que lo construye la verdad voy a hacer una pausana más rápido en lo que hablas Miguel para pedirle a Axel el cargador y conectar la cámara porque ya no tiene batería va a explotar este podcast va a explotar este no me parece muy inteligente la forma en que lo construye la película porque estamos hablando de sueños ¿no? o sea estamos hablando de una onda súper íntima ¿no? para la banda y a ver no me van a dejar a mentir este ¿a cuántos de ustedes amigos y amigas no les ha pasado de que su pareja se despierta enojada emputada porque dicen soñé que me pones el cuerno soñé que te besabas con otro te besabas con otro y estoy emputado estoy emputada a mí me ha pasado me ha pasado este con diferentes parejas que he tenido a lo largo de la vida y y me y me cago de risa así como güey pero no soy yo fue tu sueño es tu inseguridad o es tu es tu subconsciente tratando como de poner el peor de los escenarios posibles ¿no? o sea no sé pero pero güey yo no haría eso que acabas de decir no mames ni siquiera ni siquiera me tiraría bola a otra persona no luego está la parte a mí me gustó muchísimo porque el güey puede perder lo que quiera ¿no? y lo que sea y como dice ¿no? al final tiene dinero para seguir su vida ¿no? pero esta parte de la familia que creo que es la que más me la por la que sentí más lástima por este cabrón es por que por algo que él no tiene la culpa se aleje de sus círculos de sus zonas de protección hacia quienes hacia las únicas personas a las que pueda atender con este problema y se le separe de ello ¿sabes? es ese es el punto más interesante y que yo creo que con el que más acierta acierta el director que es ¿qué pasa cuando surgen estas cancelaciones ¿no? de que hay gente que precisamente por no verse manchado involucrado afectado lo que quieras decide alejarse de ti y entonces es ese momento donde la persona afectada justamente se tambalea más es un momento más frágil ¿no? y si si logran pasar ese momento pues yay ¿no? lo lograste sobreviste tu cancelación pero pues desafortunadamente no todos lo logran sí y ¿qué pasa? ya para ir cerrando porque ya toqué nuevamente a la madre y las cámaras están hirviendo las dos porque hace un poco de calor en la Ciudad de México entonces las dos cámaras están así parapadeando de la temperatura pero rápido yo nada más menciono esto que dices Axel es una película dolorosa ¿no? te deja una sensación de dolor la última línea de diálogo que es este círculo perfecto de ojalá esto fuera real es bien bien poderosa spoiler 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 ahí poderle tocar el spoiler es muy poderosa porque además aborda otro de estos elementos que surgen a partir de estos fenómenos la gente que está alrededor a mí también me lo decían güey es que me decía una de las dos personas me decía güey me habló mi mamá me dice no oye a ver y si no pues es que es que hijo ¿no? ¿cómo? y es como de a ver me conoces mejor que nadie ¿no? ahí es donde tiene razón Axel uno se termina alejando para no terminar manchado porque entre que sean peras o sean manzanas y que si sabes o no sabes mejor dices ¿sabes qué? pintó mi raya y ahí hazte bolas y estas personas son condenadas a un ostracismo a solucionar solas el pedo y ahí es donde luego pasan cosas que son todavía más graves ¿no? pero pero sí creo que el final te mueve mucho y al mismo tiempo a mí me sorprendía cómo me la pasé muy bien cómo me divertí me reí Nicolas Cage me hizo sentir cagadísimo la risa la sala estaba disfrutando mucho la película y que terminara con ese balance de emociones es esta sensación de quiero saber más quiero aprender más quiero saber de dónde viene este señor muy joven este Christopher Morgley este chamaco quiero saber dónde salió y me he encontrado con una grata sorpresa sigan su canal de YouTube porque es una chingonería Miguel conclusiones y ¿dónde te pueden seguir? justamente en este cierre fíjate que justo el cierre de la película hablamos de conclusiones a mí me pareció muy interesante porque de cierta manera se puede llegar a sentir algo distinto al resto de la película porque como que toma ya ahora sí la parte más onírica o bueno más poética y bella de los sueños sin embargo también nos da a entender que el personaje ha pasado por una evolución que tiene que ver con el tomar acción aunque sea inconscientemente aunque sea en su imaginario pero ya está si ya hay sueño para cambiar las cosas entonces hay esperanza exactamente qué bonito ya me cambió el final ya me siento muy bien ¿dónde te pueden seguirme? bandita pueden funarme seguramente en algún momento de la vida me va a llover en los comentarios yo estoy seguro que a mí particularmente por mis relaciones parasociales y sociales qué cagado porque justamente cuando estuve tomando una clase de feminismo en la universidad había clases de feminismo este para hombres de hecho yo me sentía raro me sentía invadiendo espacios pero pero bueno ahí este llegué a a tener una una pesadilla ahí ustedes critiquenme lo que quieran pero o sea fue como bien extraño o sea fue bien extraño tuve una pesadilla en donde me funaban en esa época y me veía a mí mismo como un viejo ermitaño funado lejos de la sociedad este ahí fue cuando me puse como a leer un poco sobre la cancelación un tema muy interesante si hablemos y cancelémonos entre nosotros por instagram arroba eh maps guión bajo 2208 esa es mi mi cuenta de instagram en twitter porque es este la red social de las funas bueno x eh arroba portal mike y en letterbox en donde funan a gente como axel que le pone 5 estrellas al documental de shane bow ahí está 5 estrellas axel conclusiones y por qué debemos ver el documental no es importante para tomar nuestra decisión este próximo junio 2 de junio voten 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 que político pero antes de eso vean el documental de claudio shane bow eh no yo creo que con lo que más me voy en esta película y bueno eh tú lo sabes mejor que nadie el trabajo que cuesta cambiar de tonos en un guión de la manera en la que se hizo yo me acuerdo que cuando estaba haciendo mi guión de la famosa micro la famosa micro gran guión gran cortometra no gran guión pésima ejecución mediano cortometra mediano no yo lo recuerdo perfectamente que fue la parte que más trabajo me costó llevarme de un tono que está del otro lado de ese mismo dentro de la línea de tonos de géneros dramáticos y que complejo para un chavito o sea un chavo muy precoz este director pero buen guión luego te lo mandamos para que lo veas a ver si se rehace ese guión porque si está muy bueno que nos ponga el link del corto para verlo hay que comentar y le toca yo que ponga ahí dejemoslo en eso a lo que voy es que yo creo que es una excelente clase para aprender cómo poder transitar de un lado a otro y de darle la importancia también a los elementos como son los actores porque al final del día eso va a definir si se logra o no ese efecto que quieres lograr en el guión que existe lograr en el guión así que váyanse con eso es una gran clase para aprender a hacer este tipo de cosas Bogli tiene un gran camino cuando ya pase a la universidad exactamente pueden seguirme en AxelDario21 en Instagram y AxelChalico2 en Twitter no tomen en serio mi letterbox por favor y bueno pues ya como veo que la cámara está nada de acabarse Nicolas Cage no lo evaluemos no digamos si es bueno si es malo simple y sencillamente gozémoslo hay que gozar a Nicolas Cage cuídense mucho sigan a Cine Para Todos en Instagram Cine Para Todos OF y nos vemos hasta la próxima bye bye